Acción Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy estamos, ahora sí que vamos a dar un show en otro Baby Shower Porque ahora sí que seguidamente estamos en un Baby Shower y nos da mucho gusto porque hay que decirle a la gente que trabajamos para todo tipo de escenario, público y evento Hoy estamos en un Baby Shower gracias a él El más guapo Oye, este, estamos esperando la llegada de la niña Julieta y los papás Alvarito y Melisa ¿Si lo dije bien? No la vaya a regar, pero bueno, ahí está, pues ya estamos listos para entrar al show Hay gente que nos sigue a través de las redes sociales, en mi caso me siguen en Instagram Y voy a mandar rápidamente dos saludos que están, tres, uno para Montserrat 0322 Segundo saludo Mariam Y la tercera persona es Yamilet Yonbajo González 13 Ahí está público, a la gente que quiere igual su saludo, pueden seguirme en Instagram como Pacman con Melón Síganme, mándenme un escrito ahí y yo se los hago saber por YouTube Y vamos a mandar un saludo, en esta transmisión le voy a poner ahí que, cuando lo suba, ponerle, es un saludo Pacman para que lo leas conmigo, es para una familia que está en Dallas, Texas ¿Tu fuiste a Dallas? Yo sí, ayer, yo fui a Chicago, dice, los niños se llaman Loreley, Darian, Ashley, Dylan y Alea ¿Dónde dice Dylan? ¿Dónde dice Dylan? Ah, ya lo había dicho No, Dylan Ah, Dylan Ah, pues si se dice en Estados Unidos, Dylan Y la señora se llama, se llama Estrella Hernández y el señor se llama Jorge Y su 5, tiene 5 hijos la colega Órale Hasta Dallas, Texas se va a saludo Oigan, en Dallas si hay muchos niños, ¿no? Yo creo que sí Es el cabello que sí, porque nos mandaron, que es el Dala Pues recuerden amigos, activar la campanita, suscribirse a este canal, ya llegamos esta semana a 18 mil suscriptores Esperemos que esto crezca y en menos de un mes llegar a 20 mil, a ver si se puede Órale Pues vámonos al Baby Shower Yo puedo poner mi Instagram para que me sigan Ahí dice, Fusilín, Payaso Fusilín Ahí va a llegar a los miles, debes de hacer algo Tu mejor escudo, la sonrisa, enamorado de la... Vida ¿No? ¿Te quitó alguien? De Carla Payaso Fusilín en Instagram Muy bien En Facebook ya no puedo aceptar Luego voy a hacer una limpia, así Así como todo, ya todos empiezan a darle like y ese rollo Vámonos, vámonos al Baby Shower La esperada de Julieta ¿Listos muchachos? ¡Listos! ¡Vámonos! Gracias por esta invitación que nos hicieron a este bonito Baby Shower Muchas felicidades a los dos, tanto a Melissa como a Álvaro Esperando la llegada de esta hermosa princesa ¿María Julieta? Sí, sí, sí María Julieta Ya sabemos que ya escogieron nombre Denle un fuerte aplauso a María Julieta, por favor ¿Cuántos meses? Ocho Ocho, estamos a... Treinta y seis semanas ¡Muy bien! ¡Qué bonito! Vamos a hacerlo por partes Primero el aplauso para Melissa, por favor Regularmente, y es válido, no siempre felicitamos a la mamá Aplaudimos a la mamá Y hacemos menos al papá, ¿verdad? Pero en esta ocasión, pues a los dos vamos a darles un fuerte aplauso También al papá, que también está súper contento ¡Miren la cara de emocionado que tiene, oigan! ¡Duerme ahorita que puedes, papi! ¡Duerme, por favor! Más adelantito, vamos a darles algunos tips No sé si ya lo hicieron, pero más adelante Algunos tips Hay mucha gente que veo que tienen... ¿Quién ya es papá o mamá? ¡Levante la mano, porfis! ¡Levante la mano! Ok, perfecto Pero levántela bien con alegría Es bonito tener hijos No me los espanten, porfavor Ok, perfecto Y ahora, más fuerte el aplauso A la princesa que está en esa pancita Me refiero a Julieta No es un aplauso, es una ovación Vamos a hacer una dinámica rapidito ¿Quién hace más relajo? Si los familiares de Melisa O los familiares de Alvarito ¿Ok? Vamos a... No, no hay mucho familiar tuyo ahorita aquí No te preocupes Pero los poquitos que estén Que le echen ganas ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Nomás tu mamá, pues que tu mamá Que sea la única que grite Dame acordeón, compadre, viene ¡Que se escuche el ambiente de los familiares de Melisa! ¡Ey! A ver, oye Poquitos pero traen buen rebané ¡Ey! ¿Estás jugando de local, mijo? Ya es mucho, si pierdes Porque gritaron bien fuerte Si pierdes, que no manches, oye Vamos a darte una oportunidad Dale, compadre, viene ¡Empate! 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 Oiga, levante la mano Tiene que conocer a los guajolotes, porfis Para saber cómo vamos a trabajar Enfoque, porque están levantando la mano Y eso casi nunca pasa Y ya mira todas estas dos mesas A ver, ¿quién más nos conoce? Acá también Obviamente que nos contrató Ah, pues sí, también A ver, trabajamos en tu empresa O fue la otra, porque me confundo Las dos trabajan en esa empresa Ah, entonces en el que fui para las dos Ok, perfecto Ah, ok, perfecto Es que yo me confundo siempre ¿Qué más? Acá también Oigan, ok, bájenla Ahora, esta sí Cuando levanten la mano Hazlo así muy rapito Que no se vea mucho, ok Levante la mano ¿Quién no nos conoce? Está bien, la niña es sincera Ok, para los que no nos conocen Nos presentamos Somos los guajolotes Pues miren Él es Fusilín O lo conocen como El gordito del acordeón Ok Ándele así exactamente De mi lado izquierdo Él se llama Pacman O el jovencito de la guitarra ¡Bravo! 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 ¡Bailaba como se te hubieran en el baño verdad?! ¡Pásale con el stand para que te den un regalito cortesía de las coordinadoras! ¡Bailái un pego! ¡Puyá que hacemos hijo! ¡Pásale! ¡Piko! ¿O cómo harás? ¡Pico! ¡Pico! ¿Por qué pico? ¡Pico! ¿Qué pica? Mejor me hago para acá, no voy a ser un diablo. ¿Lo que te me creció? Ah, sí. Dale, pico. Le voy a ir a picar nada. Pico la pancha. ¿Dónde pasó el baile? Y pico le tocó bailar acá, pico, por favor. Y él presenta su paso de baile así. Son cinco segundos y yo cuento, mientras aplaudiendo. Dice, uno, dos. Tres. Dice, yo cuento, pico. Vamos abriendo. Uno. Dos. Tres. Pico, si dejas de bailar, vuelvo a encontrar desde el principio. Uno. Una mano en la cabeza. Calma, fuerte. Dos. Uno. Dos. Una mano. Vá de abajo. Vá de abajo. Llamá a la amiga. Ay, pico. Muy bien, pico. Lo hiciste excelente. Pásalo para que te den tu regalo y un fuerte aplauso para pico. Algún voluntario o voluntaria que quiera darle algún tip, algún consejo a los futuros papás de los que están aquí. Vamos a darles diez segundos para que de manera voluntaria levante la mano. Yo quisiera el micrófono para darles un tip. Diez segundos nada más. Oye, me pasaron diez segundos. Muy bien. Amiga, pásale un... Miren, una y dos. Empezamos con nuestra amiga. Pásale un micrófono. ¿El de ese lugar? Ajá. ¿Parentesco? ¿Mamá? Soy amiga de Álvaro y de... ¿Melissa? ¿Melissa? Muy bien. Pues, Álvaro lo conozco desde pequeñito, ¿verdad? Porque era muy amigo de mi hijo. Siempre ha estado bien pequeñito, pero bueno. Lo considero como mi hijo, ¿verdad? Porque él siempre ha estado muy unido a mi hijo. Tiene una gran amistad con mis hijos. Y pues, el consejo que yo les doy es que a Julieta le dé mucho amor. Y que la eduquen y la cuiden, ¿verdad? Con el ejemplo. Y para eso, pues, necesitan los dos darse mucho amor mutuamente. Acercarse a Dios, que es la fuente del amor. Y que los va a guiar para poder cumplir esa misión tan grande que Dios les encomienda, ¿verdad? De ser los papás de esta hermosísima niña que estoy segura que va a estar hermosísima. Muchas gracias. Amigo, muchas gracias por sus palabras. Pásenle producción un detallito a nuestro amigo que se lleve de recuerdos y me hacen el favor, por favor. Por acá hay otra personita que también quiere hablar. Parentesco que tiene con los futuros papás. Hola, buenas tardes. Álvaro es mi amigo, es hijo de mi amiga. Muy bien. Lo quiero mucho y por consecuencia, obviamente, quiero mucho a Meli. Les deseo de corazón que todo salga bien, Meli, primeramente Dios. Yo sé que esa niña los va a enamorar a cada uno de los dos. ¿Quién? De verdad. Yo lo único que les quiero decir como consejo, como mamá, que no nos hagan caso ni a la suegra ni a la mamá. Lo que diga el doctor, eso es lo que le van a aplicar a la nena, porque somos muy amantes las mamás, las suegras, decirle, dale, ponle, quítale, hazle. No, lo que el doctor les diga a ustedes. Y que siempre estén con la nena, que la quieran, que la apoyen para que ella pueda volar algún día y que pueda abrir sus alas. De verdad, de corazón, que todo salga bien. Les quiero mucho. Muchas gracias por sus palabras, amiga, también. Vamos a darle un detallito. ¿Alguien más? Porque vamos a pasar a lo siguiente. ¿Alguien más? Todos van a tener la oportunidad. ¿Alguien más quiere decir algunas palabras para pasar a lo siguiente, no? Nadie. ¿No? ¿Una? ¿Cuál señor? ¿Quiere usted decir unas palabras? Pásenle el micrófono, por favor. Regularmente las mujeres son las que tienen mayor facilidad de palabra. El hombre como que nos chiveamos un poquitito, pero el caballero por fin se va a decidir a decir sus palabras. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, no, no. ¿A cantar papi? ¿O ahorita después? Me puede medianoche. Paretesco primero. Son mis amigos los dos. Ok. Compañeros de... De ella. De ella. De ella la cuadra. Sí. No, este... Que les enseñe muchos valores a Julieta. Le deseo todo de corazón a los dos. Que eso es muy esencial en la vida misma de cada persona. Son cosas que se han perdido últimamente y eso es muy importante. Gracias. Nosotros vamos a continuar con esta canción de los guajolotes. Posteriormente vamos a seguir con otra dinámica de Baby Shower. Mientras tanto, les voy a pedir un favor, les voy a dejar a Fusilín y a Pac-Man con esta canción. Con esta canción, miren, viene por una agenda internacional por el interior de su mente. El lugar que han presentado esta canción ha funcionado. Por ejemplo, fueron en lo que es Argentina, Perú, Ecuador, Jamaica, Urchate y Tamarindo y pegaron con todo con esta melodía. Si les digo, ¿qué pasó? Dime. Esos son aguas, pero están bien ricas. Ah, sí, sí, pero... ¿Qué pasó? Esos son aguas. Ya lo dijo él. Ah, ok. Dale. 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 Ponte a un lado, Alvarito. ¿Me prestas tantito a tu bebé? Bueno, este es un bebé ficticio. ¿Me lo cuida? Me dices que tienes ocho meses, ¿verdad? Ya lo viste en la pantalla y todo eso también, los dos me imagino también, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, perfecto. Bueno, sí, bueno, perfecto. Sí, 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 ahí va a ir al trabajo y todo eso, no te preocupes. Vamos a hacer lo siguiente. Pásame los audífonos mágicos. Esto, con ningún ginocólogo lo van a poder presenciar más que conmigo. Con esto, con este es más que suficiente. Lo tomas por pies, con las dos manos y lo pones aquí en tu pancita. Vamos a ver si lo puede escuchar, yo les voy a traducir lo que dice. Dice la princesa que los ama a los dos, que ya quiere nacer, que está orgulloso de los dos. Una mamá muy guapa, inteligente. Un papá trabajador, que todo lo percibe. ¿Les gustaría escucharla? ¿Sí? ¿Les gustaría escucharla? Ok, déjame poner el micrófono aquí. Bueno, sí, probando, probando. Hola. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Aquí estoy! Les estoy hablando desde aquí adentro. ¡Hola! De verdad que es un poco difícil moverse aquí. Antes no era tan complicado, pero ahorita, se los juro, me quiero estirar y están las costillas de mi mamá o sus pulmones y no me deja moverle. Quiero agradecerles el que hayan venido a verme. De verdad que para mis papitos esto es muy importante y para mí, conocerlos me da gusto y emoción. Porque veo muchos tíos y primos con los que podré jugar y divertirme. Estoy a pocas semanas de salir de este espacio. Les digo algo, Diosito ya me está pintando mis cachetitos, mis ojitos y mi pelo. Mis papás ya me imaginan de muchas formas, pero los sorprenderé. Ya también he seleccionado la cigüeña que me llevará a los brazos de mis papitos. Y lo que más me emociona es que pronto los conoceré en persona. Quiero agradecerles por todos estos regalitos que me trajeron. Todos los usaré. Los juguetes me entretenerán para no llorar y no desesperar a mis papitos. Quiero agradecerles los consejos que les dan a mis papitos para cuidarme. ¿Saben algo? Ahorita me muevo dentro de la pancita de mi mamá. Pero como ya les dije, casi no quepo en este lugar. He crecido rápido. Les doy gracias por la bienvenida que me dieron y por el aprecio que le tienen a mis papitos. Y por favor, cuando escuchen la noticia o la leen en esa cosa que se llama Facebook de que he llegado, vengan pronto a verme porque tendré muchas ganas de conocerlos y vean la obra que Dios ha hecho de mí. Pero solo denle un poco de tiempo a mi mami para que me vista bonito. Las mejores bendiciones para los tres. A nombre del show de los guajolotes, les deseamos lo mejor de lo mejor. Y de parte de todos los invitados, les podemos regalar y cobijarlos con los buenos deseos y un bonito aplauso. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!